El presidente Enrique Peña Nieto expresó su deseo de que en el futuro México continúe por el rumbo de generar confianza a los mexicanos y hacia el exterior, que genere condiciones de bienestar. Las protestas y disturbios en la valla fronteriza de Gaza se intensificaron previo a la ceremonia de apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, provocando la muerte de al menos 41 palestinos y más de 1.600 heridos. Tras los incidentes operativos registrados en días pasados en algunos participantes del sistema de pagos electrónicos interbancarios, alrededor de 20 instituciones han migrado a un modo alterno de operación, por lo cual el tiempo de envío y recepción de transferencias podría ser relativamente lento, señaló el Banco de México. El Instituto Nacional Electoral realizó el sorteo de los lugares que tendrán los candidatos en el segundo debate presidencial, a celebrarse el domingo 20 de mayo a las 21.30 horas del centro del país en la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, donde Andrés Manuel López Obrador fue asignado como el candidato número uno, José Antonio Mitz Curibreña, el dos, Ricardo Anaya, el tres, Margarita Zavala Gómez del Campo, la cuatro y Jaime Rodríguez Calderón, el cinco. La ministra francesa de Cultura, Françoise Nyssen, anunció en el Festival de Cannes la creación de un fondo para apoyar a mujeres directoras de cine de todo el mundo. La medida tiene por objetivo fomentar la igualdad entre sexos en la producción de películas. El técnico colombiano Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista preliminar de jugadores que integrarán la Selección Nacional de México que disputará la Copa del Mundo Rusia 2018, en la que destaca la inclusión de Eric Gutiérrez y la ausencia de Rodolfo Pizarro. El japonés Yasuhiro Fuyo ganó el premio Espelegrino Young Chef 2018 en una cerrada competencia en Milán en la que concursaron en total 21 chefs de todo el mundo, entre ellos el mexicano Oscar II. Notimex. Comunicación global.